Esto es un dólar en centavos. Estos son 20 dólares. Estos son en total 100 dólares en centavos. Estos son 1,000 dólares en centavos. Esto es en total 2,000 dólares. Esto son 10,000 dólares en centavos. Súmale o réstale 5,000. Paré de contar. Y estos son 20,000 dólares solo en centavos. Espera, no lo es. Bien, ahora que son 20,000 dólares, estos son 20,000 dólares en centavos. Tomaremos estos miles de centavos y los vaciaremos en este patio trasero. Y el papá de Chandler no tiene idea. Cuando vuelva a casa, habrá 20,000 dólares en centavos a lo largo de todo el patio trasero. Y luego levantaremos los centavos e iremos por un auto. Ya que en el video de Slime dijo que necesitaba uno. Compré seis autos para mis hijos y soy el único que no tiene uno. Así que esparzamos los centavos por el patio. Muero por ver su reacción y por ir a comprar el auto. De acuerdo, comenzaremos a cubrir el patio de su papá con centavos. Oye, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Cómo crees que reaccionará? Honestamente no lo sé. No, son muchos centavos. Recuerdo de lo que Chandler le hizo a Chris. ¡Toma! Toma estos. Excelente. ¿Se abrió? Aquí ya hay siete personas abriendo rollos y ya vienen cinco en camino. Pero incluso cuando los 15 estén por aquí y todos trabajemos muy duro, no hay manera de que abramos ni el 10% antes de que el papá de Chandler llegue. O tal vez como el 20 o 30%, pero no vamos a poder hacer la mayoría. Y por eso Chris y yo encontraremos la forma de abrir estos rollos, porque hacer esto nos toma una eternidad. Es demasiado tiempo el que gastamos sacando los centavos de aquí. Buscaremos cómo hacerlo más eficiente, porque si no encontramos una manera, solo tendremos que poner los rollos en su patio así, lo que es muy lamentable, porque es más divertido poner en serio los centavos, pero no lo sé, hasta donde el tiempo nos dé. Ahora veremos qué pasa si tratamos de abrirlos quemando el papel, porque tal vez podemos quemar el papel de todos estos. Al parecer no se puede quemar el papel. Por alguna razón no se prende. Tenemos dos horas antes de que su papá llegue. Buscamos cubrir todo el patio trasero de centavos, pero siguen envueltos. ¿Qué hacemos? Estamos desesperados. Volveremos a intentar esto. El fuego solo se extingue. ¿Dices que los bomberos solo usan centavos? Pues eso parece. ¿Qué? En serio eso es de ayuda. Creo que se logrará. Creo lo mismo. ¿Cómo vamos a abrir los centavos antes de que llegue el papá de Chandler? ¿Te diviertes? No, para nada. Tenemos que abrirlos. Estoy desesperado. Estoy muy bueno golpeando. ¡No! ¡Me dio! ¡Hazlo hacia allá! ¡Que sea lejos de mí! ¡No grita! ¡Ah, mi perro! Disparando a la derecha. Si me doy en el ojo, ¿cómo crees que me siento? Es con más fuerza. Oigan, esto no está funcionando. Intentaremos el método del cemento, porque el método del golf no funcionó. Ahora, fallé. Parecen los diez mandamientos. Así como vamos, creo que podremos cubrirlo como en una semana. Afortunadamente, nos queda una hora y media. Probaremos el método del automóvil. Bien, vamos a ver qué tan fácil es. Así será fácil que el neumático explote. Digo... Este de aquí se ve un poco desinflado. Ahora tengo en mi poder mi arma secreta. ¡Fuerte! Chandler, ¿qué haces? Casi ayudando. ¿Recuerdan esa vez que lancé el bat de béisbol al auto y casi mató a Garrett? ¿No recuerdan? ¡Aguésame! Si tuviéramos muchos picos así, podría funcionar. Sorprendiendo al papá de mi amigo con mucha basura en su patio. Oye... Es una sorpresa con muchos centavos en el patio. No sé para qué. Yo tampoco. Ya casi llega. Si los dejamos en los rollos, nos haría la vida más fácil. Eso haría nuestras vidas mil por ciento más fáciles. ¿Pero eso es lo que queremos? Tenemos mucho. Allá hay más, allá hay más y aquí hay más. ¿Tres en punto? Hicimos esto para comprar el auto con centavos y sabíamos que esto sería eterno. Pero lo hicimos de todos modos porque somos... somos desquiciados. Sí, pero ¿cómo sabíamos que sería eterno y no vimos que sería eterno? ¡Aspersor! ¡Ay, no! En realidad no me golpeó nada. Todo me dio en la cabeza. ¡Bien! Ponlo en cámara lenta. Tenemos un mini ejército allá rompiendo los rollos, pero no creo que podamos abrirlos todos a tiempo. Él va a llegar en una hora. ¿Qué debemos hacer, Chris? Incluso los grandes fallan a veces. ¿Crees que Michael Jordan anota todos los tiros? Sí. Sí, tienes razón. Tú solo apestas. Para que ustedes entiendan, tratamos de publicar múltiples videos que son realmente locos cada semana y algunos son tan locos que trabajamos en varios videos diferentes al mismo día para poder hacer al menos dos videos a la semana. Realmente quiero abrir y esparcir todos los centavos, pero simplemente no hay tiempo, ¿saben? El dinero se lo daremos y el auto también. El punto al que quiero llegar es que tratamos de grabar tantos videos que a veces es difícil que cada video pueda ser perfecto y su papá llega en una hora, así que no importa que... Sí, es que no subimos videos los próximos días. Sí, tenemos que terminar en una hora. Quédate hasta el final para que puedas ver la reacción del concesionario ante los centavos y cuál es el auto que Chandler y su papá escogerán. ¿Puedes volver al trabajo? Sí, sí, puedes volver. Sí, no hemos terminado. Oye, ¿necesitas Emanemus para acompañar los Sirios, no? Sí, traje. Vengo preparado. ¡Ah, sí, lo trajo! Tengo esto, miren. Bueno, ya llegó. Supongo que ya no podemos dejarlo como sorpresa, ¿no? No, hay que continuar. Por favor, ¿qué crees que hacemos en tu casa? Hay 14 personas en tu patio ahora mismo. ¿Qué crees que están haciendo? Pensé que estarían poniendo slime en el patio. Sí, lo hicimos. Pusimos el tanque de slime en el patio trasero. No me volveré a meter. Solo queríamos ponerlo ahí por diversión. Ven a verlo. Vamos a caminar. ¿A dónde me llevan? No puedes ver lo que pusimos hasta que estés más cerca. ¡Tres, dos, uno! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Pero qué chicos! Y vamos a poner muchos centavos en tu patio, pero no terminamos a tiempo. Así que íbamos a recuperarlos y entonces volviste y ya no supimos qué hacer, así que hay muchos centavos enrollados en tu patio. Creo que podríamos dejarlo aquí para ti, ¿no? Ya no tenemos que limpiarlo. Puedes llevarlos al banco, ¿no crees? Y vamos a desenrollarlos y cubrir tu patio con centavos, pero... Toma mucho tiempo. Lleva más de 10 horas, lo cual no sabíamos, pero ya tienes muchos centavos. ¿Ya son míos? Sí. Y íbamos por un auto. ¿Con centavos? Con centavos, sí. Tendría mucho más sentido si los vieras esparcidos por el patio. Esto es un dólar. Me aseguraré de tener un dólar de esto. ¿Cuántos centavos crees que hay en tu patio trasero? Mil dólares. Oh, mal. Mucho más. Sí lo es. ¿De verdad? Sí. Aquí son 21 mil y vamos a sorprenderte con ellos, pero... ¿Son 21 mil en centavos? Sí. Exacto. Llamamos al concesionario, dijo que recibiría los centavos. ¿Vendrán por ellos? No, vamos a llevar los centavos e ir a comprar el auto ahora, el que tú y Chandler quieran. ¿En serio? Sí, claro. No puede ser. Bien. Es impresionante, amigo. Sí. Abrazo. Será bueno. Gracias. Muchas gracias. Volvamos a subirlos. Es divertido que pensabas que era slime. Sí, lo pensé. Ayer estaba como... No puede ser. No importa quién ganara, solo quería estar en el slime. Son muy buenas personas, Chris. Sí, señor. ¿Qué piensas de esto? ¿Han tenido que llevarme a clases todos los días porque usan mi auto? Ajá. ¿Y ahora que tendrá el suyo? Es genial. ¿Tú qué piensas? Creo que es increíble. Es un medio bocado. Mister Fiesta es genial. Lo es. A mí me gusta sentarme y ve lo que hace. Por fin poder viajar. Estoy feliz. ¿Podrás viajar? Sí, lo haré. ¡Qué locura! ¡Ay! ¡Lo salvaste! Solo parecen centavos, pero son un auto nuevo. ¿Un auto nuevo? Ya lo dije. ¿Quién es tu presidente favorito ahora? Jimmy, Mr. Beast. ¿Es él? Ya puedo comprarme una sudadera ahora. Ya tráiganme su mercancía. Las tenemos en shopmisterbeast.com Eres un buen chico. Sí. ¿No pensaste que con tu hijo te endeudarías tanto? Ya está pagado. ¿Un hijo trabaja para un youtuber? Bueno, sí. Tener un hijo es demasiado caro, ¿no? Es que deben tener hijos para que se hagan amigos con youtubers y conseguir cosas geniales. Además, ambos perdieron el video de Slime, así que esto es algo así. Sí, lo es cierto. No puedo creerlo. No puedo creerlo de este niño. ¿Hace cuánto no tienes un auto propio? Hace seis meses. He pedido el auto de Hannah para irme en la mañana. Vuelvo a casa y me llevo el auto de SAC al trabajo o me lleva. Luego me regrese Tío John. Toda una molestia. ¿Y ya elegiste tu auto? Pues deberías hacerlo. Sí, en unos 20 minutos vamos por el auto. Bien. Tienen que elegir uno. Aún no te he abrazado. Gracias. Esto es una locura. Ya sabes, no me lo imaginaba. No esperaba para nada esto. Pensé que me habían echado de mi casa cuando vi un camión de mudanzas. Pensé, por fin se libraron de mí. Es buen contenido. Todos ganamos. Sí. Yo en verdad gané. Me tomé una bebida. Yo la pago. Oye. Toma. Ah, sí, en realidad. ¿La cerveza? Sí, una cerveza. También me comí unos M&M's. Te voy a devolver tu dólar. Ah, gracias. Te voy a devolverme otros 25. ¿Te ayudarás? No, tengo la espalda lastimada. Debo recuperarme. Es rico. Los ricos no recogen su dinero. Ah, tienes razón. Me alegra que esto funcionó. Funcionó bastante bien. Confía en mí. Para ti. Es el trato. ¿Cuándo están mis centavos en el video del patio trasero? Sigan viendo. Estén pendientes. Próximamente. Verán el detrás de cámaras algo pequeño de uno de nuestros videos. Esta es la cantidad de personas que usamos para esta clase de videos. 15 si me incluyes. 16 si incluyes al papá de Chandler moviendo centavos. Solo eso. Algunos videos literal requieren un ejército completo. Podemos hacerlo solos, pero si queremos subir dos o tres videos a la semana, no hay manera. Porque tardaríamos como dos o tres semanas si nosotros lo hiciéramos solos. Acabamos de recoger todos los centavos y los pusimos en todas estas cajas. Como verán, están totalmente llenas de centavos. Llevaremos todas estas cajas al concesionario y ojalá nos den el automóvil. Justo acabamos de sorprender al papá de Chandler con los centavos e iremos al concesionario y les compraremos lo que él y Chandler quieran. Hablemos de la estrategia. Podrían comprar dos automóviles de 10 mil, podrían comprar uno de 20 mil, pueden poner los 20 mil en un enganche, 10 mil en dos autos o solo podrían comprar alimentos. Entonces, ¿cuál es el plan? Alimentos. Alimentos. Estaba pensando que los 10 mil se tomara como un pago inicial. Bueno, ya que pondrás 10 mil en un pago inicial, ¿qué harán con los otros 10 mil? Quisiera conseguir un auto con eso. De acuerdo, ese es el plan. Quieren poner 10 mil en un auto y quieren comprar uno por 10 mil. Veremos si podemos hacerlo. Ojalá reciban los centavos. Cuando llegué a casa de trabajo y vi todos esos centavos puestos en el patio, pensé, esto es un completo desastre. Un momento, ¿puedo quedarme con los centavos? Eso no lo creí. Para nada. Cuando le dije a Chandler que iba a hacerte una broma, Chandler dijo, bueno, ellos los van a conservar. Ah, espera, ¿qué? Hola, ¿cómo están? Oye. ¿Hacia dónde se dirigen? A conseguirle un auto a Chandler. No es cierto, yo también. Ah, te vemos ahí. Adiós. Oye, no me olvides. Ah, está el papá de Chandler. Se me olvida que es sobre ti. Sí. Chan, muéstranos tu auto nuevo. Mira este. Uh. El interior es blanco y negro. Me encanta. Wow. Ese de verdad es un buen interior. Uh, ¿no es genial? Amigo, tiene dos colores. Amigo, tiene dos colores. Buen diseño. Ahora, ayúdame. Amigo, me encanta. A mí me encanta. Es un gran auto. Lo que quiero hacer es que sea negro mate por el exterior. Nunca me había comprado un auto nuevo. ¿En serio? Sí. Es muy divertido. Chandler, este es un momento especial. Vas a manejar tu auto nuevo por primera vez en la carretera. ¿Y si tienes un accidente? ¿Qué tal si solo? No puedes. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Esto es raro. Sí, lo deje pasar. ¿Está como fue un reto? ¿Quieres que choque? Bueno, lo haré con ese. Uh. Ah, sí. Es mi canción. ¿Cuánto cuesta este, Chris? ¿Son cuatro mil seiscientos cincuenta? Cuatro mil seiscientos cincuenta siguen en las cajas. ¿Ese es nuestro contador? ¡Es nuestro contador! Lo siento. Pero van a ayudar, ¿o no? ¿Tienes experiencia en contar centavos? Sí. No lo sé bien, pero yo tengo dos hijos. Ellos ayudarán. Ah, muy bien. Van a contar también. Perfecto. Hay que hacerlo, amigo. Dinero es dinero, ¿no? Así es, amigo. Tenemos que contar bien. Eso es. ¿Te gusta tu auto? Me gusta. ¿Sí? Papá Todd, ¿qué estás haciendo con esa lindura de auto? Nada mal, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Oye, tienes el interior de madera. Me gusta. Los asientos son frescos, con aire acondicionado. Conducirás con mucho estilo. Sí, señor. Mira esta cosa, vas a llegar al bingo como si tú fueras el dueño. Muy bien, amigo. Con mucho estilo, bebé. Hola, Jake. Hola, amigo. Me gusta tu auto. Gracias, es mi nuevo auto y mi mercancía nueva. Oye, esto es increíble. Amo este auto. En serio, es increíble. Mi papá también ama su auto y solo quiero decir gracias de nuevo. Lo manejaré todos los días por el resto de mi vida. ¿Todos los días? Restos de mi vida. ¿Por siempre? Para siempre. ¿Para siempre? Por siempre. ¿Y siempre? Y por siempre. Oye. La cocina. La cocina. La cocina. La cocina. La cocina.